Vamos con lo que dijo directamente el fiscal sobre la negativa al caso de Natanael Cano. Quería pagar 10 mil pesos el señorito, pues, 10 mil pesos para que se suspendiera el proceso, para que simple y sencillamente dijeran, no, ya no, por 10 mil pesos se ayudara a una fundación de cáncer y para que no pasara nada. Ahora el juez tiene que decidir, y veremos si el juez no se dobla, o vamos a ver barriendo las calles de Hermosillo a Natanael Cano, o va a terminar en la cárcel. Según el juez. A ver, vamos a ver si es cierto que son tamachitos y no se van a doblar, porque ya han creado una expectativa. Por lo pronto, bien por la autoridad de no doblarse, ojalá hagan más coordinación con la policía de Hermosillo y la estatal para lo que está sucediendo con la juventud. En Sonora, en Hermosillo. Reitero, necesitamos más notas así de Estado de Derecho. Escuchemos al fiscal con este, y también de una vez vamos con el caso del atropellado. Bueno, ¿lo juntamos o no más con lo de Natanael? Vamos con el caso de Natanael primero. Adelante. Bueno, en el caso de esta persona, como es de su conocimiento, el día de ayer se informó que solicitó a la defensa la suspensión del procedimiento. La fiscalía consideró que no existían los elementos suficientes para que fuera otorgada y por lo tanto, se opuso la representación social a ello. Nosotros consideramos que la conducta desarrollada por esta persona debe ser llevada a un juez de oralidad para que en su momento este resuelva respecto de su posible responsabilidad o no. Ahora, si él en su caso acepta un procedimiento abreviado bajo las condiciones de que el señor es responsable del hecho que se le imputa, podría haber una solución alterna que establece la propia ley. Pero por lo pronto, la representación social considera que el hecho que cometió no puede ser considerado para que se suspenda el procedimiento que se está llevando en su cuenta. Al inicio del proceso se comentaba que no podía salir del país, ¿ya se terminó el término este? Desconozco esa situación, habría que ver su situación migratoria, sé que el juez le impuso medidas diferentes a las de la prisión y que tiene algunas obligaciones que debe de estar cumpliendo. Sería una irresponsabilidad en este momento no señalar con precisión cuáles fueron las medidas que estableció el juez, pero está vinculado al proceso. ¿Qué otro tipo de soluciones alternas podrían verse que se contemple de la ley? Bueno, pues si el señor establece, se debe establecer sobre su responsabilidad. Si el señor es responsable, el señor podría cumplir su condena en libertad bajo ciertos mecanismos que establece la ley, servicios a la comunidad, pues atención de cierta reparación del daño si estuviera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que consideramos nosotros es que no puede haber un acto de esta naturaleza sin que asuman sus consecuencias los responsables de estas conductas que ofenden en general a la sociedad. Descanso. Bravo, bravo. Así tenemos que más escuchar a las autoridades, que no le tengan miedo a los likes y a los CRTs y a las reproducciones frente a la delincuencia y frente a este muchachito, ídolo de multitudes. Lo idolatra la juventud, pero hay que decirle sus verdades a este muchachito, este señor que llena estadios y miles, pero que trae y que le canta a grupos de narco y que traen sus canciones. Y hay que decirlo como es. Eso es lo que nos está destruyendo como sociedad. Es decir, y lo idolatran. Está bien. Y quería pagar 10 mil pesos para que el proceso no hubiera continuado, como le dije. O lo vemos barriendo las calles o lo vemos en la cárcel. El juez no va a decidir, yo no soy juez, pero son las probabilidades. No, estoy indignado por lo que ha pasado con todo, porque la juventud así deshace. Mientras la autoridad siga hablando así y no les tenga miedo, no estamos ni en elecciones, porque se doblan, pues luego pasa. No, 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 es que nos van a criticar. Nos van a, a ver, ya, basta. Como la policía, Hermosillo, no entra a los fraccionamientos. Le hablas con lo de la guardia y la policía, Hermosillo, no es que nos corren, no nos tocó a nosotros. Oye, pues si para eso estás, eres preventiva. La policía, Hermosillo, ¿cómo que no te toca lo que ocurre en los fraccionamientos? Ya sé que hay una ley de condominios y que protege los fraccionamientos de seguridad privada. Sí, no puedes entrar. Pero sí puedes poner orden también. O ponemos un orden a esta juventud descarriada, asumiendo todos los que nos corresponden. A los padres de familia, a los que somos padres de familia, a las familias, a la escuela, a la autoridad, a la escuela y la autoridad, cada quien a los suyos. Zapatero a tus zapatos. Sin miedo. Le entramos todos. ¿Qué onda? Porque si no, pues al rato, ve el EPE hace dos semanas, tres, que empezó a decir esto y nos puso un jaque y anda prófugo. Si no nos indignamos con eso, al rato, tu hija, tu hijo, mi hija, tu hijo, nuestros hijos, y cualquiera va a llegar y en la calle y le va a poder hacer lo que sea. Y ¿sabe cuándo nos llega? Es que exagerado, ¿no? Ahí me agarra la carrilla. ¡Ay, el defesón de los guardias! Pues claro, porque es gente indefensa. Por supuesto, porque no tiene nadie que nos defenda. Porque hay que ponernos en el lugar del otro. ¿Qué hubiera sido si ese guardia le hubiera pegado una... Si hubiera sido tu papá, tu tío, tu hermano, tu hermana. ¿Qué hubiera pasado? Si esa bola... Ah, no creo que le tienen miedo ahí en Monteros. Pues allá hay ellos. ¿Qué hubiera pasado? Ah, ¿verdad? Si te hubiera llegado golpeado tu papá, o tu mamá, o tu abuelo, o tu tío, por un orangután así. ¿Qué hubiera pasado? Hubieras salido y agarras un bal, ¿verdad? Te hierve la sangre. Porque te golpearon, te ensangrentaron. O tu hijo. No, señoras y señores. Entonces, o nos ponemos las pilas todos, o nos ponemos en lugar de lo que está ocurriendo, o nos va a cargar más el payaso. Porque ya nos ha cargado mucho. Vámonos con más información. A ver, vámonos ahora con... Sobre el fraudeador. Ese también me contactó la mamá, diciendo, no, es que mi hijo no, 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 es inocente, y se va a aclarar todo, y está mal lo que publicó Proyecto Puente. Ah, sí, pues reclámenle al fiscal. Vea lo que dijo el fiscal. Si se equivoca la fiscalía, aquí está, señora, su garantía de audiencia y de réplica a usted y a su hijo. Esto fue lo que dijo el fiscal de la persona que agarraron de la boda. Adelante. El detenido acusado por el presidente Fraudo en contra de 28 autos mayores. ¿Cómo van las investigaciones y si es posible que aparezcan posibles nuevas o más víctimas sobre este posible delito? Sí, bueno, como es de su conocimiento, esta persona fue denunciada por un sinnúmero de personas a quienes le prometió que les iba a conseguir jubilaciones por encima de las posibilidades que la ley establece y que nunca cumplió con dicha promesa, pese a que recibió por adelantado cantidades económicas de manera importante. El monto total de lo que tenemos hasta el momento acreditado es que el daño patrimonial causado a estas personas, a este núcleo de 28 personas, es de cerca de 8 millones de pesos. Por lo cual el juez nos libró una orden de aprehensión que fue cumplimentada el fin de semana, ya que no estaba localizable este sujeto y citaba a las víctimas en diferentes lugares, en restaurantes, solamente en una ocasión o dos ocasiones en un despacho en el cual ya también pudimos intervenir y donde pudimos ubicar que el señor no estaba ni tenía residencia en la ciudad de Hermosillo, aun y cuando es oriundo de la misma y por lo tanto se ejecutó esta orden y la audiencia duró aproximadamente 14 horas, la primera audiencia donde quedó incutado. No se ha resuelto la vinculación porque pidió la ampliación del término, sin embargo el juez resolvió que quedara en prisión bajo el riesgo de que pudiera evadirse de la acción de la justicia. Falta que todavía quede vinculado, en las próximas horas se llevará la audiencia. Debo decir que cuando tuvieron conocimiento del hecho, las víctimas acudieron a la audiencia hasta altas horas de la noche la cual duró toda la noche y madrugada hasta el día siguiente, se ofrecieron más de 200 datos de prueba y hasta el momento tenemos ya a esta persona en estas condiciones. Sin embargo, como bien dice usted, creemos que con la difusión de esta información seguramente habrá otras personas que estén en esta misma circunstancia y que van a acercarse con fotos a presentar la denuncia que por supuesto también nosotros atenderemos y que se integran el expediente con los datos de prueba necesarios. Se ampliaría el ejercicio de la acción penal ya que estamos buscando asegurar bienes y cuentas bancarias para garantizar la reparación del daño de estas personas que perdieron sus ahorros. Eso fue lo que dijo el fiscal al respecto. Reitero, ahí está, la mamá está definiendo a su hijo. Si es inocente, le vamos a dar la garantía de audiencia por supuesto. Y por último califica también que fue un acto irresponsable del conductor que avanzara su vehículo en la manifestación de padres de primaria en Hermosillo. Así lo dijo el fiscal. Fiscal, preguntarle por el caso este del conductor que se le acusa de atropellar a unos manifestantes en una escuela primaria. Sí, buenos días. El día de ayer ya fue ingresado, hoy será presentado ante su juez, el conductor de un vehículo particular que avanzó en frente de una valla de padres de familia que estaban manifestándose por diversas circunstancias respecto de la operación de una escuela primaria. Aún y cuando hay videos donde directamente se aprecia que no fue solo el vehículo lo que generó la caída de la persona que está lesionada, el dictamen pericial sí establece que el vehículo al avanzar respecto de estas personas que están enfrente, pues sí es una violación al reglamento de tránsito y por supuesto es la causa de lo que posteriormente se genera con las lesiones que presenta la persona que salió lesionada de la clavícula. Por lo tanto, será presentado ante su juez para que sea formalmente imputado por el delito de lesiones con motivo de tránsito de vehículo. En este caso, ¿cuál sería la penalidad en caso de que se le fuera culpable? No tengo exactamente el dato de los años de prisión. Es una pena atenuada al ser un delito culposo por tránsito de vehículos, pero pues entendemos que no fue una conducta dirigida a afectar o lesionar a una persona. Me parece que fue un acto irresponsable y bajo ese tenor será llevado ante su juez. Y por lo tanto puede haber fianza. Es posible que el juez considere la posibilidad de que lleve su proceso en libertad. Es posible que el juez considere la posibilidad de que se le fuera culpable. Gracias.